No sé, yo ya voy pinchando a todo el mundo a ver si en una de estas me encuentro lo que necesito. Literalmente no queda nadie vivo, vamos a investigar ahora. Nadie te puede tocar la polla si todo el mundo está muerto, vámonos. ¿Qué técnicamente tiene que ser ahí? Porque no me he equivocado de sitio, en plan, es este, 4-4-2-18. No sé, yo ya voy pinchando a todo el mundo. Eso o este por lo que sea es más abstracto, una de dos, pero debería estar por aquí. No tiene muchas más chances, ¿sabes lo que te quiero decir? O está aquí, o está aquí. O está aquí. ¿Qué por culo? ¿Dónde coño está este? ¿Dónde coño está este? Voy a buscarlo, ya me estoy rayando. ¿Qué te apuestas a que hemos pasado por al lado o que ni siquiera nos hemos acercado? La hora de la verdad. Vamos a comprobarlo. ¿Por qué? No me llega. No te preocupes. Tú tómate tu tiempo. A poder ser no tanto tiempo. Mira, tomar por culo. Voy a hacerlo con el otro móvil. Es bastante peor. Pero al menos no se pone a cargar indefinidamente. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. A ver. Sí, 4-4 ... ... ... ... Seña de nuevo el mapa. Como King Cruz ¿Me estás tocando la polla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué susto me ha dado que estaba en otro sitio! ¡Aquí está! ¡Joder, puedo! Vamos a dar la paz por hoy. ¡Vamos! 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 Si, ya que podemos echar la paz por este tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como es una relación! ¡Vamos, tu mire! ¡Vamos, tu mire! Escribiendo un tutorial de alguien que también iba perdidísimo, o sea, este tesoro toca a polla nivel 1000, ¿no? Por lo que estoy viendo. Mirad donde se supone que dice aquí que está. Una, dos, tres, cuatro, cinco palmeras y un risco, ¿vale? Y supuestamente detrás del molino. Detrás. Ah, dos, tres, cuatro, siete, nueve, cuatro, siete, nueve. Cuatro, nueve. Cinco, seis, cinco. No. Cinco, seis, cinco, sí. Treinta y nueve. Pero vamos a ir primero al seis, veintitrés. A ver, primero al de Kingston. No me jodas que utilizan... ¡Me cago en diez! Una forma esa, ¿eh? El capitán al timón. La puta fantasía. La puta fantasía, entonces. Literally al feminino. Una forma esa, ¿eh? el pobre barco está tocado sigues sin funcionar verdad no funciones sería demasiado obvio no vale va por culo la azúcar tomar por culo el dom tomar por culo mil de de metal y y ochocientos de madera y y y y y y y que puedo mejorar vale vale no es que dio no mi tope siempre está en los mil porque al final el resto que yo sepa no se vende solo en plan se te pierde el material así que pues prefiero venderlo yo al menos te sacas algo o se vendía solo si lo tenías a tope creo que no 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 estoy yendo vale 623 voy a marcar el 623 el 623 voy a dar ahora yo normalmente tampoco soy de ahorrar en este tipo de juegos pero si te quieres hacer el cien por cien tienes que ahorrar el full ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver, tenemos que buscar en una orilla, en un troncho así, en este troncho, en esta parte. Vale, a ver, tenemos que buscar en una orilla, en un troncho, en un troncho, en un troncho, en un troncho, en un troncho. Por cierto, técnicamente puedo mejorar lo de la vida. ¡Oh! ¡Suscríbete! Vale. No, no. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Pam! 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 A ver... Molaría tener un catalejo o algo Pero para usarlo aquí Para en vez de ir corriendo a todos los sitios Poder desde aquí Ser el catalejo porque como mucho tenemos esto Para hacer esto Pero como tampoco... ¡Ah, mira! ¡Sí! Ese de ahí parece Ese de ahí parece ¡Pam! 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 O no No, sí, 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 sí Aquí está el barco Ahí está el este roto Y ahí está el tesoro Por cojones Está Aquí tiene que haber ¿Ves? Tres haciendo un triángulo Y justo en el medio Tiene que estar el tesoro Perfecto Ya puedo eliminar este